Los años pasaron y tú no regresas Me has hecho tanto daño, me faltaron fuerzas para librarme de ti Sé que es mi pasado, que eso ya no cuenta Pero tu recuerdo aún me hace sufrir Sé que es mi pasado, que eso ya no cuenta Pero tu recuerdo aún me hace sufrir ¡Claro que te extraño, chiquita! Los años pasaron y tú no regresas Ingrata respuesta le has dado a mi amor La puerta está abierta, nunca la he cerrado Siempre te he esperado a que vuelvas a mí Tanto te he llorado, no te has dado cuenta Que es mi pasado y que me haces sufrir Los años pasaron y tú no regresas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!